El próximo panelista, Gonzalo López Petrel, director de GESCARE, opciones, porque también intentamos compartir situaciones y buscar soluciones de colaboración para poder facilitar la labor de clínicas, de abogados y sobre todo de lesionado. Hola, buenas. Muchas gracias a la organización por invitarme. Creo que mi intervención, no sé si cronológicamente ha sido diseñada así, pero efectivamente viene perfecta justo detrás de las dos intervenciones del jurista, el abogado que defiende lesionados de tráfico. Aquí ha salido la mención varias veces de que al final estamos hablando de lesiones de tráfico, accidentes gravísimos y demás, pero el grueso de los accidentes de tráfico es el lesionado leve o no grave que se atiende por toda la red de clínicas que están trabajando en ello. Luego hemos tenido la visión del doctor Laborda como médico y, además, haciendo mención, como ha comentado en su intervención, que uno de los objetivos que tiene la compañía de seguros, que es la responsable de pagar el daño, o sea, rehabilitar a la persona y pagarle el daño que ha sufrido, pues uno de los objetivos que tienen, lógicamente, es minimizar ese gasto. Al final, hay dos docentes, el jurídico, el legal y el médico, que pugnan por decir quién tiene razón y lo que hay es una persona en medio que ha tenido un accidente que, lógicamente, no tenemos ninguna duda de que no lo ha buscado, le ha sobrevenido. El accidente leve es el reflejo de la fotografía que ha sacado antes la subdirectora, de esos atascos, de esas prisas, un accidente que no te impide, pero que te fastidia la vida porque te duele, te ha roto el coche y demás. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? GESCARE es una empresa que nosotros gestionamos centros médicos, gestionamos centros médicos desde independientes, centros médicos por toda España, y la unidad que gestiona los lesionados de tráfico intentamos poner en coordinación, porque al final todo esto es una documentación médico-legal. Tienes que tener unos dictámenes médicos, desde una primera consulta, una rehabilitación, hacerla correctamente y hacerla, además, ajustado totalmente a los criterios médicos para recuperar a la persona. Y esa documentación, además, genera una serie de actos jurídicos, de actos legales, en manos del abogado puesto por la compañía o el abogado independiente, que terminarán con el pago a la clínica del gasto que se ha producido médico y la solicitud de indemnización que toque para el lesionado. Bueno, pues nuestra forma de actuar es apoyar a ambos lados y que tengan el paciente que se ha visto con este problema, se le acompañe desde el momento, tenga atención inmediata en una clínica cercana, en una clínica de calidad. No olvidemos que, igual que ha dicho el doctor, el señor de Hispacólex, ha dicho que el lesionado tiene libre elección de abogado para que le lleve la defensa jurídica. No es menos cierto que, aunque existen una serie de clínicas concertadas en ese convenio UNESPA y demás, para facilitar un poco, la persona tiene libre elección de centro para recibir su rehabilitación. Bueno, pues en ese flujo de libertades nosotros acompañamos al paciente para que se sienta bien atendido en una clínica cercana, de confianza, que no está buscando, como puede pensar la compañía, que no está buscando alargar el tratamiento, ni llevar a ese lesionado, forzarlo para conseguir un gasto mayor o una indemnización mayor, esto por un lado, y luego hacemos que esa documentación que se genera, el abogado que lo defiende, que el lesionado ha depositado su confianza o por indicación de la compañía o por la elección que ha querido hacer en su población, tenga inmediatamente la documentación que se va generando, la evolución del tratamiento, la tenga inmediatamente en su ordenador, en una aplicación bien ordenada, sabiendo dónde, del número de lesionados de tráfico que él está llevando, en qué clínica está cada uno, en qué evolución del tratamiento se encuentra, con la documentación precisa para agilizar los trámites que él tiene que hacer para que justo al terminar el lesionado, su recuperación, lo más pronto posible, tenga el gasto médico resarcido a la clínica y su indemnización en trámite de poder recogerla. En definitiva, nosotros trabajamos con clínicas y trabajamos con abogados porque nos hemos dado cuenta que muchas veces esa comunicación abogado-compañía-médico está viciada porque todos creen que uno tiene un interés contrario al otro, olvidando el interés principal que es el del lesionado, que quiere recuperarse, quiere ir pronto a trabajar y si por el daño que ha sufrido y para eso tiene un seguro, tiene una indemnización que cobrar, o sea, la ajusta siempre con criterios médicos y siempre echa la documentación en tiempo y forma, porque es igual de importante que el médico y los rehabilitadores informen de qué lesiones ha tenido y cuál es su repercusión, como que esa información la tenga el abogado en tiempo, en forma y para poder hacer su trabajo correctamente. Entonces, bueno, pues aquí hay profesionales de todos los ámbitos, se intenta evitar el accidente, pero el accidente ocurre, la mayoría de los accidentes son leves y la gente quiere recuperarse cerca de su casa y quiere tener los menos problemas posibles. Para eso nace GESCARE y lo ponemos a disposición de todos los profesionales porque tenemos implantación en toda España y, bueno, con este congreso que es internacional, a lo mejor un día tenemos fuera de las fronteras. Pues yo he terminado ya. Muchas gracias. 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 Gracias.